Bueno, vamos a seguir con el próximo panel. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Joaquín. Y muchísimas gracias, Cana. Es espectacular este panel. Bueno, vamos a tratar de ser lo más puntuales posible porque la tarde es súper intensa. Lo que viene ahora es un panel de cómo hacer música y que termine siendo redituable, o sea, cómo es el negocio de la música en el siglo XXI. Es un panel totalmente diferente porque, bueno, creemos que AES puede abarcar también aspectos que no son exclusivamente técnicos y que tienen que ver con cosas que la gente puede estar interesada en saber. Cuando digo la gente, me refiero a los músicos, a los productores, a los ingenieros. Entonces voy a llamar a este panel a tres personas que saben mucho, que están hace muchos años en la industria y que espero que estén por acá. Los vi, pero no sé si ahora están todos juntos. Espero que sí. Primero el señor Diego Boris, presidente del INAMU. Un aplauso para él. Después el señor Alejo Smirnoff, director de Prensario. ¿Dónde estás, Alejo? Alejo, Alejo. Ah, viene. Bueno, vamos a esperar un segundito, así hacemos presentación en orden. Y el tercero lo veo llegando ahí, casualmente, así que lo vamos a presentar, no bien entra. Acá tenemos también al señor Gabriel Maspero. Por favor, pasa adelante, Gabriel. Acá va a llegar justo. Un aplauso para él. Bueno, nos queda Alejo y vamos a empezar este panel lo más en punto posible. Un poco la idea de esta charla, entonces, como les decía, antes de que ellos empiecen a hablar, es ponernos un poquito en tema de cómo se hace un negocio con la música. Y por qué, en muchos casos, hasta parece una contraposición. La palabra música y la palabra negocio no están asociados porque hace muchos años que perdimos la idea de que la música podría ser un buen negocio. Y yo creo que también, así como lo fue durante muchos años, ahora existen otras oportunidades que tenemos que descubrir para que la gente pueda seguir viviendo del negocio de la música. Sean autores, sean compositores. Ahora sí, Alejo Smirnoff, un aplauso. Decías, fueran autores, compositores, productores, ingenieros. Hay gente de distintos rubros trabajando en el negocio de la música. ¿Y cómo hacemos para que ese negocio funcione? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir. Y por supuesto hay un montón de opiniones diferentes, entonces vamos a dejar que cada uno de ellos hable un poco. Y después vamos a moderar y vamos a escuchar preguntas de ustedes y algunas que quizás haré yo, que tendrán que ver con entender un poquito más lo que un músico, un productor, un ingeniero puede hacer hoy para estar mejor posicionado dentro de su carrera, para monetizar un poquito más su trabajo y para obtener en definitiva mejores resultados desde lo económico. Que insisto, no me parece que sea un tema menor, sí es un tema muchas veces dejado de lado porque estamos en la era en la que todo es gratis o debería ser considerado gratis por mucha gente y tenemos que corrernos un poquito de ese lado para ver, ok, Internet es gratis esencialmente, pero ¿cómo hacemos para vivir de eso si todo se distribuye gratuitamente? Entonces, vamos a empezar primero por Diego, ya que fue el primero en subirse al panel. Diego nos va a hablar un poquito de su visión, Diego como le dije es el presidente del INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, recientemente creado, ¿cuántos años tiene? Y tres años y medio. Tres años y medio, o sea es muy poco, pero Diego tiene muchos años en la industria, es una persona que conozco hace 20 años por lo menos y que viene desarrollando muchos proyectos y con muchísima iniciativa trabaja en esto que es apoyar a los músicos argentinos. Entonces, la palabra de Diego. Bueno, ante todo muchísimas gracias Andrés por haberme invitado. Cuando decía hace 20 años, inclusive un poquito más cuando masterizamos el primer disco que habíamos hecho con un grupo que tenía en ese momento, era medio solista inclusive, y desde mucho antes inclusive estar preocupado por las condiciones en las que se hace música en la Argentina, ¿por qué? Porque es fundamental conocer esas condiciones, a veces conocer los límites, conocer los condicionamientos, para poder justamente desde el lado de músico llevar adelante un proyecto con libertad artística, es muy importante poder conocer los condicionamientos. Cuando uno conoce los condicionamientos puede ir al límite, cuando esos condicionamientos no se los conoce, generalmente nos retraemos mucho más. Hoy justamente nos convocan, me convocan para hablar de la relación con el negocio, y es algo en lo cual siempre fue muy importante para nosotros, cuando digo nosotros, hablo de, en algún momento yo participé y sigo teniendo cierta pertenencia a la Unión de Músicos Independientes, luego a la Federación Argentina de Músicos Independientes, y uno se para desde ese lugar, desde ser músico como identidad autogestivo, pero hoy tenemos la responsabilidad de llevar adelante un organismo de fomento a la actividad musical, con lo cual ya no solo puede ser la visión de un músico autogestivo, sino también la visión de un organismo de fomento que tiene que mejorar las condiciones para todos, sea músicos, técnicos, sonidistas, técnicos escénicos o ingenieros de sonido, la industria, empezar a mejorar las condiciones generales. Pero siempre fue algo muy importante para poder transmitir que la palabra negocio no es mala palabra, justamente que un músico, y sobre todo un músico autogestivo, independiente, tiene que conocer muy bien cuáles son las reglas y cuáles son los derechos que se generan a partir de la música. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir poder firmar contratos o relacionarse con lo que es los beneficios que produce la evolución de la tecnología, que van cambiando, hoy es internet, antes era un disco y hace mucho era un megáfono, y seguramente el día de mañana va a ser otro beneficio que produce la evolución de la tecnología, y los músicos tenemos que estar preparados para en cada tiempo poder optimizar nuestra relación. Y cuando hablamos de optimizar, también es nuestra relación con el negocio. Muchas veces nosotros charlábamos, ningún músico va a perder la inspiración por conocer qué es el derecho de autor, qué es el derecho de intérprete, qué es el derecho de productor fonográfico, cómo relacionarse con las editoriales, cómo firmar un contrato, cómo monetizar por internet en sus diversas formas, pero para eso tenemos que tener algo de conocimiento. Digo, ¿por qué? Porque está muy bien delegar, pero si a veces un músico delega sin conocimiento, corre el riesgo de firmar algo que lo comprometa o que no esté de acuerdo. Y eso a veces genera cierto resentimiento con el paso del tiempo. Y ninguno de los músicos elige justamente la comunicación a través de la música para convertirse en alguien resentido, sino todo lo contrario. Pero por eso es muy importante no tenerle miedo a la palabra negocio. ¿Negocio para qué? Para poder generar dinero, para poder hacer lo que hacemos en mejores condiciones. Es eso. Seguramente que no es solo negocio la música, tiene que ver con otras cosas, con comunicación, con expresión, también tiene que ver con el espectáculo, con el divertimento. Por ahí nosotros le ponemos los músicos más el énfasis en la comunicación, pero también es todo el resto. Entonces es muy importante desde el lado de los músicos poder relacionarse con las distintas herramientas. Hoy en día la evolución de la tecnología, vaya a saber si se ha detenido. Seguramente nunca se detiene. Pero hay momentos en donde hay como compartimentos estancos. Y uno puede relacionarse con esos beneficios de la evolución de la tecnología de una manera que dure 5 o 10 años. En algún momento fue el disco de vinilo, luego fue el cassette, luego fue el CD. Parecía que había algo que podía reemplazar al cassette digital, no terminó funcionando del todo. Y lo que vino después fue internet. Lo de internet parece ser todo como más cambiable rápidamente. ¿En qué lugar nos quedamos nosotros para monetizar? Bueno, ahora parece ser que en los últimos 4 o 5 años se empieza a descubrir cómo poder monetizar, ya sea vía streaming, vía descarga, paga de canciones. Empieza a ver como una punta en los últimos 4 o 5 años para monetizar. Pero también ahí también los músicos tenemos que estar muy atentos y ver cómo relacionarnos con esas herramientas. Lo peor que puede pasar es la negación. ¿Por qué? Porque si uno se niega a los beneficios que produce la evolución tecnológica, termina llegando tarde a la difusión, a la comercialización. Entonces es muy importante, así como a veces sentimos que podemos estar a la vanguardia de lo estético, también estar a la vanguardia de lo que son estos beneficios que se generan. No porque el énfasis se ponga en el negocio, sino porque nosotros siempre el énfasis lo vamos a poner en la generación de cultura, pero también necesitamos las herramientas para poder monetizar y poder vivir de este tipo de herramientas. Hay una lógica de mercado que a veces se lleva muy bien con la creación y hay una lógica de mercado que a veces es contrapuesta a la creación. Eso tampoco se decide unilateralmente por el músico. Hay tiempos que están dictados por una multiplicidad de factores que hacen que a lo mejor en los años 70 hubo esa relación entre mercado y calidad. Después también se puede haber dado en los 90 y también se da a veces individualmente. Cuando uno puede decir a algunos grupos, Beatles, ¿quién va a negar que era un grupo de alta calidad? Ahora vender vendía como ninguno, o Michael Jackson, o Soda Stereo. Digo, hay puntos de equilibrio entre propuestas artísticas y lo que se puede llamar lógica de mercado. Y hay veces que hay una propuesta artística que es descubierta mucho después. Lo que es muy conveniente para los músicos es poder tener todas las herramientas para poder elegir. Cuando hablamos de todas las herramientas, y ya por ahí cierro para no extenderme mucho, una de las grandes herramientas que existen en este momento son los derechos intelectuales. Un músico debe conocer el derecho de autor, cómo registrar una canción, cómo cobrar cuando alguien la usa, o inclusive nosotros mismos, en la entidad de gestión colectiva que es Sadaik. Todos los derechos intelectuales tienen una entidad de gestión colectiva que los administra. Y en el caso de la Argentina tiene más beneficios que en algunos otros países del mundo que son muy desarrollados. El derecho de intérprete, la Argentina tiene un derecho de intérprete, si bien no es por ley como lo tiene el derecho de autor, si por decreto del año 74, que permite que un intérprete que grabó un disco en formato profesional, si ese disco se difunde, o si esa canción se difunde, pueda cobrar en ADI, la Asociación Argentina de Intérpretes, Sadaik para los compositores. Y también, si un músico es productor fonográfico, tiene la posibilidad de cobrar como productor fonográfico, un músico independiente que edita un disco lo es, en CAPIF, la Cámara Argentina de Productores de la Industria Fonográfica. O sea que un músico está en condiciones, si tiene la información y hace los trámites que tiene que hacer, para cobrar desde esos tres lugares. Pero también puede monetizar a través de internet, sea vía streaming, o con algún tipo de intermediadora, en lo que es, si uno tiene la capacidad para hacerlo solo, o el nivel de volumen de escucha para hacerlo solo, o si no, con una intermediadora. ¿Qué sería en síntesis esto? Los músicos tenemos que estar informados de, no solo de los beneficios que produce la evolución de la tecnología, sino también de los derechos intelectuales. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero que se genera en esos tres derechos, y es importante que los principales creadores de una composición, o de una interpretación, o creadores de los fonogramas, junto con los productores fonográficos, podamos cobrar de esos beneficios. Y algo muy importante, no vamos a perder la inspiración si nos preocupamos por averiguar cuáles son estos derechos y cómo relacionarnos con la industria. Nunca sabemos cuándo una canción se va a convertir de testimonial a masiva, y hay que estar preparado para que si eso sucede, nos podamos también, digo, generar ciertos dividendos para sostener en el tiempo lo que hacemos. Este es un poco en síntesis que quería comentar. Bueno, Diego, muchas gracias. Igual hay un montón de preguntas que quedan acá, y que me parece que tienen que poder también hablarse. Una, por ejemplo, puntualmente, es seguro que acá, los que te están escuchando, hay muchos que tal vez no son músicos, o no son solamente músicos, sino que también son productores, ingenieros. Y estamos tratando de apuntar a algo que de alguna manera integre a los ingenieros y productores en ese grupo de gente beneficiada por las regalías, porque es algo que nunca se ha logrado en Argentina. Sí se consigue en otros países y con otros formatos, pero bueno, tenemos que tratar de encontrar la manera de que todos participen de esos beneficios, porque en realidad es lo que corresponde. La pregunta es si hay alguno, no sé, es una pregunta que le hago a cualquiera de la mesa, pero puntualmente quizás más a Gabriel o a Diego, si hay algún avance en ese sentido y si hay algo que se esté gestando como para integrar dentro del grupo de los beneficiados a los productores e ingenieros. Las construcciones colectivas generan a veces derechos y hay varios derechos que hemos estado charlando con ingenieros de sonido, que son a veces los que terminan decidiendo muchas de las cosas que suceden en los fonogramas que deberían ser beneficiados por alguno de estos derechos intelectuales. Hoy en día, por suerte, existe una organización que nuclea a los ingenieros o técnicos de sonidos que es a TIA. Y justamente una de las funciones que probablemente tenga TIA es la de ver cómo logra tener algún tipo de inclusión en esos derechos que se fueron dando en otra época, donde por ahí, es cierto, el rol de los ingenieros no era tan fundamental como lo fue posteriormente y como lo es ahora. Uno cerebra la creación de estas entidades porque son las que con el mediano o largo plazo logran lo que individualmente a veces, por más que haya ingenieros o técnicos muy conocidos, no se logra. Desde el Instituto Nacional de la Música estamos tratando de fomentar esas situaciones. Justamente hace tres días logramos realizar una capacitación con técnicos y masterizadores de AVI-ROD y justamente ahí integramos a TIA para que sean ellos los que elijan quiénes son los ingenieros y técnicos que podían participar de la capacitación y se charló de esto también. De cómo hacer para que profesionales que intervienen directamente en la creación de lo que es un fonograma hoy en día puedan tener también derechos intelectuales de lo que se reparten para los intérpretes, para los productores fonográficos o para los creadores. Evidentemente ahí hay un lugar que hay que trabajar para que eso exista. El INAMO apoya esa situación. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que decía Diego recién, pero si no vamos a pasar... Sí. Sí. Lo que... Quiero aportar un poco a lo que decía Diego es que, bueno, paulatinamente se fue ganando lugares, ¿no? Es decir, primero el derecho de autor lo tomaron desde luego los autores y compositores, después se generó, como mencionaba Diego, el derecho de productor fonográfico, el derecho de los intérpretes primero. Entonces, bueno, el de los ingenieros puede seguir. Hay muchos DJs en el mundo que cuando remixan un tema después terminan siendo coautores del tema generado a partir de su trabajo de su remixado, o sea que podría ser un paso siguiente, pero bueno, siempre hay un lugar para la polémica hasta qué punto eso es una autoría o no. Eso también se tiene que discutir, ¿no? Bueno, me das pie a preguntarte, a pedirte que hables a partir de tu experiencia vastísima en la industria discográfica argentina como director de prensario y no sólo como empresario, sino también como conocedor desde adentro de todo lo que fue pasando con los cambios que se produjeron en la industria y cómo lo ves ahora, cómo ves que hoy puede hacer un músico, un ingeniero, un productor. Insisto en agregar al ingeniero y al productor porque es parte de la gente que está acá y de lo que nos convoca. ¿Cómo hace esa gente para integrarse a una torta que es cada vez más chica aparentemente, no? Bueno, sí. Yo no comparto esta última idea que es cada vez más chica. Es decir, primero, como para presentarme mismo, yo soy el director de prensario, es una revista que ya tiene 45 años, la fundó mi padre, y trabajamos siempre con el medio musical mainstream. ¿Qué significa esto? En definitiva, con las productoras de shows y los sellos discográficos y las radios y todos los que trabajan con los artistas de primer nivel, los que generan una conexión masiva y los que marcan una diferencia en el mercado y en la música en general. Tratamos de estar siempre con la industria, estamos desde, como recorrió Diego con todos los formatos, todos los soportes y estamos ahí. Y en respuesta a tu pregunta de cómo un ingeniero o un artista en general puede seguir viviendo la música o haciendo negocios con la música, yo diría que en este momento en realidad es el mejor momento para estar con la música, al contrario, yo creo que la torta es cada vez más grande, hay muchas nuevas herramientas como la música digital donde hoy para vivir de la música es mucho mejor, mucho más favorable que cinco años atrás, por ejemplo. Desde luego se puede discutir si hace 15 o 20 cuando se vendían muchos más CDs y todo lo demás era más fácil, pero hoy es un momento decididamente mejor que hace cinco años atrás, por ejemplo los sellos discográficos reciben ya toda la plata de la música digital que antes era pura piratería, entonces la industria en general, la industria mainstream tiene mucho más dinero para desarrollar artistas y eso es grabar más artistas y eso es trabajo para los ingenieros. Primero quiero ahí puntualizar una creencia que para mí es falsa, es una falacia y es que el mercado cambió, que la música, la industria de la música cambió. En realidad no cambió porque el corazón de la industria nunca se vio afectado, por ejemplo con la crisis del soporte de CDs, eso lo decía siempre un director regional de Universal, Jesús López, en el peor momento de la música siempre el corazón de la música son las canciones, son la creación de los autores que es lo que los ingenieros graban y eso siempre estuvo vivo, nunca se vio afectado y ahora eso tiene muchos más mecanismos y herramientas de difusión. O sea que se dio la vuelta, toda la industria está volviendo a dar números azules y nuevamente está, es el mejor momento de nuevo para dedicarse a la música y el futuro va a ser todavía mejor cuando la industria se termine de adaptar a todo lo que fue cambiando y termine de usar la nueva plata que le está llegando. y a tal punto que no cambió que por ejemplo siempre se decía en una discográfica antigua que lo importante era el catálogo. ¿Por qué? Porque el catálogo le generaba un fondo de dinero todos los meses y hoy con la música digital es lo mismo porque por ejemplo un solo artista que logra 100.000 views en YouTube o en cualquier otra plataforma por lo poco que le pagan puede ganar con un éxito absoluto unos 600 dólares una cosa así ahora sí si una discográfica tiene mil de esos esos 600 dólares se transforman en 600.000 y que vienen todos los meses no vienen una vez sola entonces ese dinero se está volcando en definitiva a la larga a los artistas y desde ese punto de vista el presente y el futuro es nuevo pero además el catálogo en definitiva no es ya solo un disco que grabó un artista sino que puede ser toda clase de contenidos puede ser hasta una biografía de un artista de una misma compañía Sony ahora por ejemplo está haciendo o empezando a hacer documentales de sus artistas Sony Music y además están las nuevas tecnologías para contenidos audiovisuales como puede ser bueno realidad aumentada 360 todos nuevos elementos para generar estos contenidos que tienen que nutrir a la industria y para eso los ingenieros son parte es decir cada vez más desde ese punto de vista de la innovación tecnológica y justamente otra cosa fundamental es que con este cambio de la internet por ejemplo las cadenas grandes como Fox Turner cada vez necesitan más el vivo es decir por un lado el Netflix y como hace Uber con los taxis Netflix les afectó a todas las señales lineales de cable para que de golpe dejaron de ser tan importantes para sus clientes que eran los operadores y los propios operadores se hubieran afectados entonces ¿qué es lo que hace que un network como Fox o Turner o el grupo Turner sean importantes para la gente en la sociedad? el vivo por ejemplo el fútbol por eso es que este año compraron el fútbol después de que se terminó Fútbol para Todos necesitan el vivo y la otra cosa que les alimenta el vivo es la música por eso es que por ejemplo el canal Sony está con Abel Pintos antes de que de su recital en River entonces es como que la música para muchos grandes jugadores vuelve a ser también importante desde ese punto de vista pero bueno lo que quiero remarcar es que dando un paso una continuidad a lo que decía Diego es que negocio es buena palabra o por lo menos no es mala palabra para un artista y entonces tienen que también buscar las alianzas adecuadas y buscar con quién hacer el trabajo que hagan para crecer porque lo digital solo no alcanza es decir uno es casi hay algún caso pero es muy raro que solo con un Spotify o Deezer o cualquiera de las plataformas un artista se haga conocido y entonces justamente esas plataformas sirven para que las discográficas busquen ahí a las nuevas figuras que después si tienen muchos views los contraten y los desarrollan para bueno Diego mencionaba a los Beatles es decir para que una nueva banda se transforme en unos nuevos Beatles o unos nuevos Rolling Stones hace falta una compañía discográfica o sea eso de que el artista con la autogestión hace todo desde mi punto de vista es una falacia total necesitan los aliados de la industria que son los mismos de siempre por eso digo es que el mercado no cambió y cuando hablamos de multinacionales por ejemplo no son compañías es decir una multinacional como Sony Music como Universal hoy por hoy tienen todas gente argentina no hay la idea del viejo empresario discográfico que vivía de los artistas sino que ahora es una relación de ganar-ganar donde trabajan juntos para que la obra trascienda desde luego hay gente que puede objetar eso o puede haber malos ejecutivos pero la relación con las compañías de discos cambió con las radios cambió con las productoras de shows cambió y entonces se trata yo creo que todos tenemos que movernos o promovernos a nosotros mismos o a nuestra empresa y yo diría que hasta un ingeniero también como como fuera una marca es decir cualquier ingeniero tiene que incluso promocionarse a sí mismo como una especie de marca lo tiene que hacer un artista lo tiene que hacer una compañía en el sentido de cuidar su imagen y mover y monetizar todo lo que lo rodea eso es un poco la tendencia para hacer plata con la música hoy hacer negocios es monetizar todo no una sola cosa sino todo lo que lo rodea llamemos merchandising música en vivo hay todo tipo de o sea ya el manager no es el que vende shows de un artista el hermano o el amigo o el miembro de la banda que vende shows sino es alguien que genera negocios para ese artista hay un caso por ejemplo Fede Lauría que está haciendo hoy a Maluma por ejemplo fue el histórico manager de Axel y su momento de despegue fue cuando justamente pese a que son familiares se despegó del día a día de Axel para pasar a ser un productor y generar negocios y ahí es donde pegó el crecimiento que tiene hoy entonces bueno un poco es eso saber que sigue existiendo una industria mainstream que las viejas estructuras si bien totalmente cambiadas por las novedades siguen funcionando y que se puede vivir de la industria de la música hoy bueno retomando lo que decías antes de que la torta es mucho más grande o sea claro de tener toda la razón del mundo comparado con qué comparado con lo que era hace 5 años sin duda que no habíamos encontrado en ningún caso la vuelta a cómo se hacía ahora y se sabía solamente que íbamos para abajo pero no se sabía en qué momento repuntaba ahora está claro que hay un camino ese camino está bueno entenderlo como parte de digamos de un crecimiento y de una nueva forma de organizarse y de hacer negocios con la música pero bueno también me gustaría preguntarte si pensás que en el mediano plazo llamémosle los próximos 5 años el crecimiento de esa nueva forma va a ser exponencial o va a ser lineal suave o sea hasta qué punto crees que realmente este nuevo orden con relación a la música va a ser efectivo para que mucha gente pueda vivir de eso porque también sabemos los números que se manejan y hay muchísima más gente haciendo música o sea mi teoría de esto es que hay como una especie de nuevo ecosistema porque hay mucha gente haciendo música porque la tecnología barata lo permite y es mucho más fácil adquirir llegar a a tener tu estudio tu sistema de grabación aunque sea tu compu que te permita grabar tu música por lo tanto hay mucha más música dando vueltas y esa música está compitiendo con la de los músicos consagrados y es mucho más difícil sobresalir y hacer ruido digamos allá arriba y vender miles de lo que sea de plays entonces si eso te parece que va a ser en el corto plazo modificable o ese ecosistema va a seguir existiendo por un tiempo largo si coincidiendo con lo que decís Andrés antes era muy difícil acceder a tener un disco pero una vez que uno tenía el disco la discográfica hacía todo es decir el artista se podía olvidar hoy por hoy cualquiera puede tener un disco es decir con 15 mil pesos 20 mil pesos puede tener su disco y le hacen la tirada mínima de 300 y puede tener sus temas en las plataformas digitales pero es verdad lo más probable es que en general no pasa nada salvo que estén lo que ahora llaman los curadores justamente por eso la labor de las radios sigue funcionando como decía de que la industria tradicional sigue funcionando está clave los que toman a un artista o a cualquier empresa en un nivel y lo llevan a otro y lamentablemente te diría que no no va a ser algo exponencial porque justamente las plataformas digitales una vez Federico se alaba que es el presidente de una compañía discográfica que se dedica justamente a lo internacional más que a lo local dijo que las plataformas digitales son como los supermercados llegados a la música digital es decir Spotify ese tipo de plataformas de suscripción es decir que no no hay casi una chance de un crecimiento exponencial en cuanto a la plata desde luego sí el que tenga más views puede tener más pero no va a haber un crecimiento exponencial sino que va a ser paulatina bueno gracias Alejo me gustaría darle la palabra a Gabriel Maspero me gustaría Gabriel pedirte que te presentes y que nos cuentes un poco tu visión de este momento y también de lo que tiene que ver con los derechos intelectuales y con las formas que hoy tiene quien trabaja en la música para recibir un beneficio económico bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación yo soy Gabriel Maspero soy abogado me ha tocado por por la profesión el lugar donde estoy trabajar con los distintos jugadores de la industria con compañía discográfica con autores y compositores con intérpretes con editoriales con organizadores de shows y a partir de ahí uno va recogiendo experiencias vivencias y desafíos que bueno que me dan algún conocimiento de lo que está pasando en el mercado de la música y de los desafíos que tenemos por delante el título de la charla a la que gentilmente me invitó es el negocio de hacer música en el siglo XXI y a mí siempre me gusta ver los títulos de las charlas para ver para dónde puedo aportar algo soy el abogado de la mesa entonces voy a tratar de enfocarme un poquito en las cuestiones más legales que puedan ser útiles para hacer negocios con la música en el siglo XXI como convoca el título pero antes de aburrirlos con algunos conceptos muy rápidos no se asusten quería compartirles unos números que me parece que están buenos para poner todo esto en objetivarlo un poco lo que hablamos de dónde está el negocio dónde está si esta torta grande chiquita o más o menos qué se puede hacer con la misma etcétera lo voy a leer porque así no me equivoco pero son números del 2016 está bien que son los últimos reportes que hay de tanto a nivel mundial por IFPI como a nivel local a través de CAPIF en el año 2016 el negocio de la música grabada creció casi un 6% un 5,6% en el mundo en Argentina no, no creció salvo la parte digital en Argentina el negocio de la música está partido del siguiente modo de lo que estamos charlando hoy que la música grabada representa un 27% de la torta total de los ingresos que genera la música el otro 73% de la gran parte de la torta está vinculada con la música en vivo ¿está bien? son los ingresos que ustedes pueden percibir los que sean músicos por tocar en vivo ¿y qué pasa con la música grabada? con ese 27% que lo reconstruimos ahora en un 100% el 40% en el 2016 vino de la parte digital yo creo que ahora ya está un poquito más arriba y estábamos todavía un poco atrasados respecto al resto del mundo que tenía un 50% de ingresos de música grabada vinculados con música digital después teníamos un 26% todavía vinculado con el soporte físico de la mano del CD y del disco de vinilo que volvió y representa un 14% total de la venta tenemos una enorme participación de más del 30% de los derechos de comunicación pública que es lo que dijo el amigo recién vinculado con lo que le va a pagar a Adi Capif mejor dicho al productor del programa Capif y a Adi a los intérpretes cuando las canciones suenen y estén disponibles para el público en general y después tenemos un porcentaje residual de sincronizaciones que es cuando los fonogramas están en películas publicidades y demás de este 40% de digital que me parece que ya se está arrimando al 50 del 2017 fíjense que solo el 7% está vinculado con servicio de descarga de música todo lo demás es streaming ¿está bien? streaming por suscripción y streaming por publicidad el 64% es por suscripción y el 22% por publicidad o sea que la gente está dispuesta a pagar por la música por publicidad quiero decir que son los modelos negocios que se soportan con la publicidad de terceros como un servicio gratuito de Spotify por decirlo pero la gran mayoría de los argentinos está dispuesto a pagar por escuchar música y esto es un dato bastante alentador desde mi punto de vista tomando parte de lo que preguntaron recién en la mesa yo creo que el futuro de la música el negocio de la música está definitivamente en el streaming por supuesto en todos los demás negocios periféricos pero en lo que hace a la forma de poner a disposición la música grabada el camino es por ahí y esto tiene partes buenas y partes malas antes como dijo Alejo llegar a poner el disco en la batea era realmente muy complicado y costoso hoy es más simple hoy en Spotify puede competir el fonograma de alguno de ustedes con uno de una estrella en iguales condiciones por supuesto que es la estrella de una multinacional tiene una inversión en marketing atrás que lo va a hacer le va a dar mejor a resultados pero digo todos pueden estar compitiendo en la misma arena ¿verdad? ¿y qué pasa con esta torta en el mundo digital? para mí la torta en el mundo digital es chica pero no es que sea chica en comparación con 5 años o hace 20 años o lo que fuera es chica en sí misma y es chica aquí y es chica en el mundo por una problemática que está instalada y que realmente asusta a todos los jugadores de industria que afuera se llama el value gap el value gap es la gran diferencia que hay entre los ingresos que tienen los gigantes de internet por la utilización de la música y lo que reciben todos los que tienen derecho a percibir algún pedacito de esa torta lo que recibe una compañía discográfica lo que recibe el intérprete lo que recibe el autor y compositor esa enorme diferencia es la que hace que la torta sea pequeña y encima en la torta hay unos cuantos jugadores que por supuesto cada uno quiere cobrar más y piensa que tiene derecho a cobrar más que el otro y todos tienen en parte un poco de razón tal vez ahora me puse aquí un ejemplo de Sadaik ustedes saben que Sadaik es la sociedad de autores y compositores que lo representa a ustedes les guste o no y que cobra los derechos y luego lo distribuye estos números los publicó Sadaik no hice yo un cálculo matemático YouTube Sadaik paga por cada visita por cada obra es decir cada vez que alguien ve un video de ustedes en YouTube el 0,000516 para que se entienda si un video de ustedes en YouTube tuvo un millón de visitas lo cual es bastante interesante van a cobrar 516 pesos ¿está bien? Spotify es un poco más generoso por cada visita por obra paga un 0,005569 es decir que si tuvieron un millón de streams en Spotify por la ventanilla de Sadaik van a cobrar 5500 y pico de pesos como ven estos números a veces defraudan porque dices ¿cómo? yo tuve un millón de personas que vieron y tengo 500 pesos para cobrar en Sadaik y son así los números porque la torta y ahí apunto sin compararla con nada es pequeña y creo que hay que apuntar a mejorarla y para esto tenemos que trabajar también en la parte que nos toca a los abogados y a los juristas y demás que la parte de la legislación aplicable esto nace por culpa de normativas que hay en Estados Unidos con la Digital Millennium Copyright Act y lo mismo en Europa donde hay leyes que protegen a los gigantes de internet y les permiten trabajar con puertos seguros ¿esto qué es? que pueden subir contenido sin estar demasiado preocupados y deben bajarlo si alguien le manda una notificación esto es mío entonces lo tienen que bajar hasta que el otro no se queje yo lo puedo usar este sistema que les estoy resumiendo en criollo es un poco más complejo es lo que permiten que los jugadores como YouTube digan mira yo si quiero ni te pido licencia porque tengo esta herramienta legal y entonces negocian en una posición muy fuerte ¿está bien? a esto no ayuda proyecto de ley como el que por suerte no se llegó a votar en estas sesiones ordinarias de la ley Pinedo que es un proyecto de ley que realmente beneficia a los grandes jugadores de internet porque dice que solo están obligados a bajar material o obra de terceros si hay una sentencia judicial que así se lo obligue o sea que cualquiera de ustedes si alguien estuviera utilizando las obras de internet tiene que ir a un abogado tiene que hacer un recurso de amparo tiene que tomar una sentencia y notificarla cuando en todos lados funciona con sus limitaciones con un sistema de notificación se le dice yo soy el titular de esta obra bajalo y este proyecto de ley atrasaría un montón en ese sentido y perjudicaría mucho no solo mejor dicho a todos los que están a Sony a Abel Pintos al autor y compositor de la canción que cantó Abel Pintos al amigo a la secretaria del amigo y a toda la industria de la música por eso también es algo importante que hay que tener en cuenta cuando se cobra poco cuando se piratea música está la fantasía de que bueno en definitiva habrá perdido un poco de dinero los Rolling Stones o Sony Music y no es tan grave pero no además de ellos también pierden un montón de gente que está vinculada con la industria de la música en general y pierden puestos de trabajo gente que está abajo de todas esas personas más reconocibles del mercado entonces estos párrafos vinculados con el mercado de la música en general y con la parte volviendo a la cocina lo que hacen ustedes día a día y para que puedan monetizar y hacer negocios con la música yo creo que el mejor consejo que puedo darles es que sigan teniendo presente es que los jugadores se han ayornado han aparecido mucho más pero siguen siendo los mismos el ecosistema del mercado de la música sigue siendo el mismo tenemos alguien que hizo la letra y la música que es un autor y compositor que en Argentina está representado por Zadig alguien que cantó esa canción que es el intérprete alguien que la grabó que es el productor de fonogramas y esos son los tres jugadores principales que se visualizan más fácilmente en este ecosistema de la música después hay un montón de gente que hace aportes absolutamente valiosos como los productores realizadores artísticos ingenieros de grabación fotógrafos etcétera etcétera ¿qué tienen que tener ustedes para poder monetizar la música y hacer buenos negocios? tienen que tener buenos contratos tienen que tener las sesiones de derecho de todos los que participen ya sea de la parte de autoría y composición ya sea de la parte de tocar en la banda ya sea de la compañía discográfica estén en el lugar que les toque tienen que tener buenos documentos para que la canción pueda tener la posibilidad que dijeron antes en la mesa de ser famosa pues si el día de mañana una canción de las que hacen ustedes le va bien y tiene posibilidad de trascender van a necesitar tener todos estos papeles en reglas y reconstruirlo para atrás es realmente muy complejo por eso me gustó la palabra que hablan de romanticismo y inspiración antes no se pierde todo eso como dijo él por poner un papel adelante y decirle por más que seamos amigos firmame esto por el día de mañana si me va bien no voy a poder explotar esta canción no voy a poder monetizarla no se la voy a poder licenciar a una compañía discográfica importante si tuviera ganas etcétera entonces hacer una canción además de la parte de inspiración y la parte artística tiene mucho de esta parte tan aburrida y tan tediosa que hacemos nosotros que es la de ordenar los derechos y tener para cada disco para cada canción una carpeta donde esté todo piensen que todos los que colaboran tienen que ceder o autorizar los derechos en los términos que pacten con cada uno les toque estar del lado del mostrador que les toque si no lo hacen de esa manera tal vez un día se encuentren que tienen una Ferrari y que como no tienen ni cédula verde ni patente ni seguro la van a poder utilizar para dar vueltas por el barrio y eso le va a pasar con la canción no la van a poder sacar del barrio ni subir a plataforma ni utilizarla para seducir a una compañía discográfica para que lo firme como artistas en el futuro por eso volviendo al título de la charla del negocio de hacer música del siglo XXI de mi lugar este consejo de saber que no cambió el ecosistema no cambiaron los derechos no cambió el mecanismo de ceder y obtener derechos y recomendarles que estén muy atentos a eso para que puedan hacer buenas canciones y que además las puedan utilizar sin problemas eso es todo bueno hay una intención explícita de generar polémica y que me parece que está bueno que todos podamos contribuir a eso porque este panel se presta mucho para bueno para que cada uno diga lo que piensa de este lado y del otro lado yo tengo una pregunta que no sé si es polémica tal vez no lo sea pero que sí me parece importante revisar que es por qué los ingenieros y productores hemos perdido completamente la posibilidad de figurar en los créditos desde que aparece la descarga digital como medio principal de distribución y cómo se recupera eso cómo hacemos para volver a estar en los créditos de Spotify de iTunes de cualquiera de los streamers porque los créditos son una forma directa e indirecta de conseguir trabajo y por lo tanto de ganar plata entonces cómo nos quedamos afuera de eso y qué podemos hacer para recuperarlo te lo pregunto a vos como especialista bueno yo creo que sin poner títulos porque no importa que sean ingenieros realizadores productores lo que fueran la clave está en ver si hay un aporte de propiedad intelectual a la obra resultante si lo hubiera por eso no pongo títulos porque no me meto en esa discusión que yo pienso que a veces lo hay y que tal vez a veces no si lo hubiera entonces esa persona es autor y si fuera autor tiene los mismos derechos que puede tener otro autor pero perdón quizás hay un malentendido yo no estoy hablando de compartir los derechos de autoría no 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 está bien pero yo lo que apunto que figuren en los créditos uno de los derechos uno de los derechos del autor es que se le reconozca su autoría su derecho de paternidad su derecho moral de paternidad o sea si lo fueran estaría solucionado ahora otro camino más simple Andrés puede estar con una solución contractual que cuando vos firmás contratos o cualquiera realizador o productor firma contratos traten de trabajar en fortalecer los derechos vinculados con los créditos y que digan mira vamos a plantarnos en que vamos a tratar de exigir esto de aparecer en los créditos como un derecho contractualmente pactado pero conozco infinidad de casos en los que el músico no tiene ningún problema de que los créditos aparezcan el que se los quita es el player o sea Spotify por ejemplo no aparecen los créditos de Spotify porque no están nadie sabe quien grabó quien mezcló quien masterizó quien produjo no se sabe el único que aparece es el músico ni siquiera el cantante el compositor nada todo eso no está y eso es una fuente de trabajo concreta para todos los que trabajamos y el único que aparece es el artista principal cómo se revierte eso hay alguna jurisdicción argentina como para poder cambiar eso que diga Spotify en Argentina tiene que hacer esto o no te podés meter porque es la jurisdicción de Spotify en el mundo lo veo complejo lo veo complejo que se pueda hacer algo de Argentina en tal sentido pero yo no dejaría de intentarlo mediante los caminos lógicos que hay siempre que son primero intentar charlas o aproximaciones cordiales luego intimaciones más más profundas y finalmente ver si hay espacio para una acción judicial a mí así como la estamos me sorprende la pregunta así que habría que analizar muchas cosas pero yo creo que la clave del éxito está vinculada con lo que dije antes de que tenga un aporte de propiedad intelectual si se puede demostrar y acreditar eso entonces yo creo que hay buenas chances de que también reciban un tratamiento análogo al de los autores o los intérpretes aunque si vos me decís que en Spotify ni siquiera ponen los créditos de autores y compositores no ponen ni eso ni los intérpretes tampoco tampoco en la radio cuando pasan los temas dicen todo eso hay que decir todo está bien pero es distinto o sea en los medios gráficos históricamente vos que comprabas un disco y te aparecía toda la información hoy la forma de distribución es la descarga digital y no dice nada dice Abel Pintos por decir el ejemplo que pusiste vos y solamente se sabe que es Abel Pintos ni siquiera los músicos de sesión nadie entonces toda esa gente está dejando de percibir un crédito que efectivamente se puede transformar en más trabajo si Andrés yo como medio lo que sin duda puedo aportar es que hay en Spotify o en cualquiera de esos medios hay una contaminación visual que justamente el medio trata de eliminar es decir simplificar para que sea más fácil incluso la promoción de los mismos artistas entonces tal vez una manera de solucionarlo es con un primero una cuestión legal y después una cuestión de diseño que cuando uno entra en determinado artista pueda acceder por lo menos tenga la opción de acceder a ese tipo de créditos si no digamos va a ser muy difícil que se están mostrando muchos artistas todos los que participaron de esa obra puedan tener algún tipo de representación cuando se trata de exponer a 500.000 artistas al mismo tiempo bueno pero digo en algún lado aunque no lo pongas en primer plano debería estar esa información como una manera puede haber una ventana que se abra y permita verlo no lo sé eso ya hasta es una cuestión de diseño hay un par de preguntas y comentarios a ver si tenemos un micrófono para hacer preguntas o si no te paso el mío a ver si llega no, quería decir que en Tidal justamente hay una pestaña donde dice información del álbum y ahí te aparece toda la información de compositores técnicos toda la gente que se involucró en la composición o en algún sentido en la creación de ese álbum pero no sé por qué razón eso en otras plataformas no está yo adhiero a lo que dijo Alejo que debe tener que ver con una cuestión de simplificación de contaminación audiovisual y de que ya no se trata de una tarea que haga la discográfica al poner todos los créditos en cada CD sino que serían ellos y no los estoy defendiendo para nada quienes deberían cargar la información de cada uno de los cientos de millones de canciones que tienen disponibles pienso a Riego que puede pasar más por ahí que por una cuestión de bronca con los ingenieros no, no, no claramente no es bronca igual me gusta que te sacaste el saco entraste en calor con la pregunta eso está bien me estoy calentando eso está bien no sé alguien tiene algo para comentar para preguntar yo tengo a ver si llega hasta allá pero si no vengan o griten pero o peguen el grito esperá no te están escuchando ahí atrás y ahí como que no tiene más si querés acércate un poquito y usa el micrófono si alguien quiere venir a hacer alguna pregunta acá tiene un micrófono no, bueno que la pregunta mía era en el caso de los técnicos o productores que por ahí no somos autores directos en la canción pero que se influye mucho tanto el técnico en la sonoridad de la canción o el productor en ciertos arreglos me parece que es complicado incluirlo dentro de las cuestiones legales del autor pero que influyen mucho en el resultado final entonces no sé YouTube si vos abrís la pestaña abajo también podés poner una descripción de la canción o en la imagen que va pasando en el disco podés ponerla contratada para la ficha técnica pero más que esos recursos por ahí no tenemos en el caso mío yo opté por tener un logotipo y de tratar de que eso figure porque es la única cosa que se puede bueno es una solución inteligente pero si no no hay nada que nos proteja en ese sentido es muy importante ojo de ninguna manera estamos discutiendo eso simplemente respondiendo a la pregunta de Andrés es decir buscar las razones porque no está detallado como antiguamente en los créditos de los discos físicos la verdad es que como yo había dicho con los minutos que hablé el tema de hoy de la saturación de información el tema de la curación el tema de disminuir la información para que llegue a destino es un factor crítico entonces que los ingenieros puedan estar incluidos en eso tiene que requerir un trabajo legal por un lado y por el otro lado también hasta de imagen y de desarrollo para que pueda llegar a destino si muy breve yo también creo que debe haber un factor muy importante que es el recurso humano el tipo que tiene que entrar toda esa información en cualquiera de los agregadores o sea ese debe ser quizás el recurso limitante pero la pregunta iba no tanto a por qué se produjo sino cómo se puede resolver hacia el futuro porque tenemos un especialista en leyes que seguramente dice bueno esto habría que atacarlo de esta manera hay que buscarle alguna solución no podemos seguir trabajando sin créditos visibles hay un montón de gente que quiere preguntar y no sé a quién darle pero bueno vengan a usar el micrófono mira nosotros un poco venimos hablando del tema este que vos estabas preguntando y llegamos a la conclusión como primera idea disparadora ahora explico un poquito más estamos juntándonos hace un año a TIA que es una asociación que está tratando de emerger y nuclear a los trabajadores del área del estudio de grabación dale un poquito más de volumen porque allá no te están escuchando y lo que estamos tratando de lograr es entre otras cosas poder generar una base de datos de los álbumes una idea que surgió para empezar a indagar es el tema de qué pasaría si desde el momento que la obra genera su ISRC tenga como obligación generar datos tales como compositores intérpretes ingenieros y demás podría llegar a ser una forma de empezar a conseguir trackear la información y que se embeba sola en plataformas independientemente de que como bien dice él es probable que en algunos casos la imagen sea mejor que no esté desplegada más bien que sea una opción pero que por lo menos apunte a lo que vos decías que es importante había varias preguntas ahí o gente que levantó la mano no sé si quieren venir a decir algo acá bueno yo lo que quería decir es que si bien esto puede de parte de músicos de técnicos de productores es claro que estamos avanzando a un mundo donde el streaming lo digital es la prioridad los discos se venden cada vez menos si bien los discos cada vez se venden cada vez menos cada vez hay más venta o difusión digital ¿qué podemos hacer para como decía creo que lo dijo él que la torta era muy chica porque Spotify te cobra muy poco la publicidad de YouTube lo que te pagan es muy poco también ¿qué podemos hacer para generar que esa torta sea más grande de nuestro lado? porque por ejemplo mucha gente que yo conozco tengo Spotify pero paga Spotify 10 pesos por mes y escucha miles de artistas entonces si bien sea torta chica y encima la mayor parte quizá para los grandes jugadores como decía él nos sirve a nosotros respaldar a Spotify usar Spotify para difundir nuestra música o en el caso de los técnicos lo mismo para o sea sirve realmente poner el material de uno en estas cadenas que si bien está bueno aceptar que lo digital es lo lo prioritario en ese sentido como medio de difusión quizás podemos generar otros medios crear otros medios a nivel nacional no sé desde el INAMU o como puede ser para que la torta esa sea más grande por lo menos acá y generar una especie de como es que se dice patear el tablero para que esto cambie que creo que en Europa lo hizo Taylor Swift que se negó a firmar un contrato con Spotify no sé qué es lo que hizo que eso despertó montones de cosas y a partir de ahí la plata que empezaron a cobrar los artistas fue mayor nada eso no sé qué tan bueno está aceptar tantas pautas digamos que nos nos ponen los grandes jugadores como dijeron Diego querés decir algo perdón no siempre también es cierto que el arte tiene anticuerpos y genera anticuerpos ante ciertas situaciones de falta de inclusión seguramente conviven todas esas posibilidades habría que ver si la torta es chica porque es muy debatible eso porque vos podés tener una torta grande con costos altos o podés tener una torta chica con costo cero entonces cuando se habla de torta chica no quiere decir que la ganancia sea menor porque si el costo es cero aunque la torta sea chica puede ser una ganancia grande si la torta es grande pero el costo es muy grande la ganancia puede ser chica ¿se entiende el concepto? hoy lo digital tiene costo cero una vez que se produjo tiene costo cero por eso habría que profundizar bien cuál es la verdadera ganancia que se obtiene por lo digital los números que reciben Diego Gabriel son con respecto solo a ZAIC solo a ZAIC no estamos hablando de lo que es una producción o el productor fonográfico digo acá hay productores fonográficos en la Argentina productores que tienen contenidos en las plataformas contenidos audiovisuales que ganan realmente fortunas en la Argentina debe estar una de las personas que más gana con respecto a contenidos audiovisuales ¿no? con canciones para chicos digo por eso digo es para profundizar eso si hay algo que tenemos complicado nosotros son las estadísticas nunca fue un país que haya sido amigo de las estadísticas mucho de lo que se conoce es una parte de lo que realmente sucede del instituto estamos trabajando también para poder tener estadísticas que reflejen lo mejor posible lo que es la economía de la música ¿no? porque hoy en día la economía de la música también es como con múltiples posibilidades cuando un músico realiza un disco autogestivo y lo edita en forma profesional y lo monetiza en forma individual probablemente eso no está en las estadísticas en ningún lado de las estadísticas pero sucede y sucede mucho entonces hay que ver digo cómo reformular las estadísticas y también cuando definimos torta grande o torta chica no quiere decir menos ganancia o más ganancia desde el instituto para poner en otro lugar se están generando lo que tiene que ver por ejemplo con situaciones de música en vivo si bien no estamos en este lugar circuito estable de música en vivo circuito universitario de música independiente porque es una parte muy importante del ingreso de los músicos como bien decía Gabriel recién entonces se está trabajando mucho en eso y también en la inclusión federal muchas veces si bien justamente lo que democratiza los federales internet en eso es un avance muy grande pero muchas veces la información solo de hablar de los registros vamos a hablar una buena y una mala por ahí estamos mezclando pero solo para hablar de los registros un músico que vive cerca de un centro urbano tiene la posibilidad de registrar su material en forma sencilla y hasta casi en el día alguien que vive en una capital de una provincia se le complica más y alguien que vive lejos de la capital de una provincia mucho más uno de los desafíos es la democratización vía internet de los derechos intelectuales ¿cómo hace un productor fonográfico para que se le reconozca como productor fonográfico en el dorado de misiones? si alguien vive en capital es muy sencillo si alguien vive en el dorado de misiones se le complica por eso digo desde el inámbulo que se está trabajando en esta etapa es la posibilidad de federalizar fuertemente la información y la posibilidad de registrar son como en etapas y después seguramente los cobros hay que reformular los derechos intelectuales seguramente digo y en eso habrá que ver si los ingenieros de sonido que muchas veces te afinan una voz pueden tener injerencia en esa nueva reformulación pero como decíamos antes es muy importante el conocimiento ¿no? y en ese conocimiento va a haber un barajar y dar de nuevo con respecto a los tres derechos intelectuales de hecho si no me equivoco Gabriel el derecho intelectual en lo digital los intérpretes no lo están cobrando y eso ya hace que se tenga que reformular toda la lógica de los derechos intelectuales en la música supongo no sé si en algún sentido te respondo después volvemos a eso un segundo igual Alejo quería decir algo antes ahora seguimos sí más que nada puntualizar lo que yo decía al principio la torta en mi opinión no es chica para nada hace poco Sony Music hizo una Susa Front donde dio el ejemplo de cómo qué se haría en la sociedad sin música entonces prueben ir a un boliche a una discoteca sin música a un bar sin música es decir la torta no es chica es enorme es infinita es decir el consumo la música no digo infinita pero es enorme la torta es grande lo que coincido totalmente con Gabriel es que la monetización de ese consumo infinito no es tan grande en este momento pero tampoco yo antes del rol de la industria se trata de echarle la culpa al otro es decir a Spotify que ahora hablamos como un genérico piensen que hace unos años no existía y Spotify logró algo sensacional que fue que la piratería que lo habíamos perdido totalmente Spotify nos trajo plata de nuevo lo que decía Gabriel de que hay gente dispuesta a pagar por la música Spotify logró la manera de que gente a través de las telefónicas consuma música primero gratis a través del advertising de la publicidad y después acepte pagar de nuevo o sea toda esa gente lo habíamos perdido totalmente era falta de dinero para artistas artistas nacionales falta de dinero que tuviéramos todos en la industria eso se está recuperando ahora Spotify también lidia con las telefónicas las telefónicas tienen más celulares que gente ustedes saben que en Argentina hay más celulares que gente como en cualquier país ahora tampoco haciendo el mismo juego es que las telefónicas también tienen sus costos es decir no hagamos siempre el mecanismo de echarle la culpa al otro como el otro se queda con todo y nosotros no tenemos nada busquemos siempre las fórmulas ganar-ganar es verdad que las telefónicas como Spotify tienen más poder de negociación dan muy pequeños porcentajes y por eso dije la frase de que Spotify era el hipermercadismo llegado al disco era como negociar con Carrefour con cualquier supermercado pero tengamos claro como decía al principio Diego que si uno si no conoce los verdaderos condicionamientos se retrae todavía más es decir la torta es infinita el consumo de música es enorme yo muy brevemente antes de dar la palabra a Gabriel un comentario con respecto a eso Alejo es por naturaleza un optimista entonces siempre va a haber el lado positivo de las cosas y me parece muy bien pero también hay una realidad y es que los ejemplos monopólicos o en los casos en los que existe un monopolio sobre alguna industria sobre algún rubro terminan por absorber o por determinar los costos y los beneficios de todos los que comen de eso es el caso por poner un ejemplo totalmente disímil Buquebus ¿no? tomemos el caso de Buquebus es monopólico entonces vos vas a pagarle a Buquebus lo que Buquebus quiera y si no te vas a tener que ir en auto bueno ahora existe otra opción y es otra opción que es mucho más barata vos decís ah entonces puedo ir más barato entonces lo obligás a bajar el precio creo que lo que vos estás planteando es decir bueno ¿por qué no podemos tener una opción local nacional que haga lo mismo que hace Spotify pero pague mejores dividendos y que a lo mejor los artistas empiecen a optar y tener la opción si no es como que si no estás en Spotify no existís y eso me parece que es lo que hay que cambiar o sea está buenísimo que exista Spotify pero al ser monopólico vos estás sujeto a lo que te paguen creo que hay que correrse de ese lugar también y eso es evolución Colonia Express no lo quise decir no, no importa pero tiene otros precios bueno quería hacer un par de declaraciones porque por ahí algún número que arrojé al comienzo de la charla se puede estar perdiendo el contexto hay otros Spotify no es monopólico pero sí es el más importante y como bien dice Andrés todo quiere estar ahí tengan en cuenta los números que les dije antes de los ingresos que genera la música en Argentina que goza de excelente salud y nunca gozó de tan buena salud porque hay música debajo de las piedras o sea eso es un hecho y estoy totalmente de acuerdo con Alejo yo lo que hablaba de la torta pequeña era cuando hablaba de que el total de la música solo el 27 de música grabada de ese 27 reformulen un 100 el 40 o 45 es digital y ahí hay una absoluta dominación del streaming en donde yo pienso que la torta es chiquita por los grandes jugadores o sea quería contextualizar eso porque no hablo de que la música en su torta genérica sea pequeña porque no es así sino de la parte digital que para mí es el futuro de la música grabada de explotación entonces hay que estar atentos para mejorarlo y un comentario no legal pero sí de ver cómo se maneja el mercado hoy siendo la música grabada una parte más pequeña por qué la gente igual quiere estar en Spotify y no hacen la gran Taylor Swift o la gran Radiohead y regalan la música básicamente pienso yo que es porque ha cambiado la concepción de la explotación de la música grabada y el artista lo empieza a percibir más como un medio que como un fin en sí mismo entonces podrás ver que teniendo ese medio que te da el 27% de los ingresos generás o bancás o fomentás el otro 70 y pico de la música en vivo o del merchandising o de los documentales o lo que fuera no digo que esté bien digo que a veces que no sé si decir la palabra resignación porque es muy fuerte pero sí decir bueno no me pagás pero yo te voy a usar a vos yo me voy a subir ahí para que me potencias todo lo demás sé que me pagás poco pero me sirve para eso sí subiéndome totalmente a eso recuerden que antiguamente cuando un artista vendía 100.000 discos de todas maneras ganaba plata con los shows no es que ganaba o sea por supuesto si vendía 100.000 si ganaba algo con los discos pero en definitiva se trata de sumar entonces hay que aprovechar a Spotify a Dessert a Claro Video que son todos Spotify aprovecharlos para estar con la gente y después bueno tratar de monetizarlo con todo lo que uno haga sean shows en vivo que ojo como decía Gabriel el 75% del ingreso de la música grabada es con música en vivo que casi no lo mencionamos acá en esta charla pero nosotros como prensario hace un par de años que ya si bien seguimos con las discográficas claramente empezamos a trabajar e interactuar con Def Entertainment con Phoenix con todas las grandes productoras del show business que son los que traen a su vez a las marcas y están usando el dinero en la música si si lo que está claro y ahí coincido con ustedes es que si tomamos la cantidad de música como tamaño de torta se agrandó muchísimo o sea la prueba son los Grammy y la prueba son las postulaciones a los Gardel y etcétera cada vez hay más y más y más o sea que en ese sentido estamos en el mejor momento después hay que ver cómo se hace todo eso y cómo se cobra todo eso no sé si hay alguna pregunta si alguien tiene algo para comentar si querés que te lo pase con respecto a la música en vivo yo veo mi sustento con la música en la calle y por ahí con con lo que se hablaba de música hasta debajo de la piedra no lo veo así no lo veo así porque por ahí la policía o los espacios públicos por ahí vienen y se ponen un poco violentos con respecto a que no te dejen o sin tener ningún argumento legal si me pueden decir algo sobre eso sobre la música en la calle porque yo el negocio de la música y mi sustento principalmente lo veo desde ese punto puedo hablar algo de lo que se está haciendo con el INAMU uno de los desafíos que teníamos en este tiempo era recuperar la circulación de música en vivo sobre todo en lugares chicos luego de la tragedia de Cromañón se legiló en muchos lugares como si lo peligroso fuera la música y no las condiciones de seguridad entonces había que remontar y hay que remontar todavía una cuesta muy fuerte que es lo que connota hoy en día el instituto en este año apenas arrancó este año hay 40 espacios en distintos lugares del país de lo que se llama circuito estable de música en vivo que permite tocar con condiciones técnicas buenas con seguridad escénica porque también es otro desafío que tuvimos los músicos tuvimos que tomar conciencia de los riesgos en los últimos 3 años fallecieron 5 músicos por electrocución si algo no podemos permitir es que suceda eso entonces en esto de tomar conciencia estos espacios tienen desfibrilador tienen dos personas que hicieron el curso de RCP tienen una revisión del sindicato argentino de técnicos escénicos y tienen un subsidio para adecuarse a eso entonces justamente estos espacios van a brindar si bien es poco 40 espacios en todo el país es un modelo de construcción el año que viene va a haber 80 ciento y pico el otro año etcétera pero haber aprendido la lección cuál fue esa lección nunca más tocar en lugares precarios la música no es peligrosa pero si lo pueden ser las malas condiciones y las malas condiciones puede ser un adaptador un adaptador que convierte en dos patitas inclinadas a dos patitas redondas y permite enchufarlo de otra manera puede cambiar una lógica de un equipo vintage de los 80 y tener dos 20 en el chasis todas esas cosas las tenemos que ir aprendiendo a los golpes lamentablemente pero bueno hicimos un manual de prevención de riesgos porque tiene que haber más circulación de música en la Argentina pero también tenemos que ser responsable de que no tiene que fallecer ni un músico ni un técnico escénico ni un espectador por algún problema que puede ser solucionable ¿no? es lo que la respuesta que te puedo dar con respecto a eso después todos tenemos que trabajar como así tenemos que trabajar todos para que no existan leyes que justamente perjudiquen al desarrollo de la actividad musical y ahí es donde tenemos que estar todos músicos técnicos sonidistas plomos técnicos escénicos productores productores fonográficos grandes chicos para evitar que ciertas evoluciones de la tecnología se lleven puesto derechos intelectuales existentes y acá lo mismo con la música en vivo digo tenemos que trabajar los músicos siendo responsables de a veces no tocar en algún lugar que puede ser un peligro para nuestra salud o de nuestros familiares y ir elevando un poquito más esa situación pero entendiendo de que nunca la música es peligrosa de que si pueden ser peligrosas las malas condiciones de habilitación eso te invito a ver la página del Instituto Nacional de la Música vas a ver 40 espacios en distintos lugares del país le estaba diciendo por las dudas por si no se escucha que toca en la calle bueno justamente para eso también tiene que haber prevención de riesgo hay una asociación que se juntaron los músicos que tocan en los espacios públicos que están jamaicaderos y los otros grupos justamente para qué para poder solucionar ese tipo de situación que no te corran porque no es delito claramente no es delito podría llegar a ser una contravención por el volumen de sonido pero nunca es delito y mucho menos que alguien te pueda sacar un instrumento pero no hay soluciones individuales para los problemas colectivos y hay músicos que tocan en los subtes en las calles y ahí se están organizando hubo varios intentos para que haya una legislación sobre todo en la ciudad de Buenos Aires que es el lugar que después termina replicando en distintos lugares del país todavía no se logró pero ahí lo que yo te recomendaría es juntarte con los músicos que son trabajadores y artistas para que juntos todos inclusive el apoyo del INAMU podamos sacar una legislación para que nunca una fuerza de seguridad te lleve un instrumento ¿no? Bueno al mismo tiempo que estoy acá haciendo de moderador de este lindo panel estoy tratando no, no estoy masterizando pero estoy tratando de lograr que suceda todo lo que tiene que suceder para lo que viene ahora que es un hermoso homenaje al portugués de Asilo que empieza a las 7 de la tarde en punto por lo menos a las 7 de la tarde vamos a dar paso a la otra situación que va a ser como más de escenario entonces nos vamos a tomar estos 15 minutos o 20 los que nos quedan ahora para dar cierre a este panel que todavía tenemos bastante para decir me están haciendo la seña que no entendí ¿qué? ¿perdón? Ah, perfecto bueno es el momento ¿quieres venir? Sí, tenemos un ratito para darle cierre a esto y también algunas preguntas y Cana presidente de AES Argentina quiere decir algo ¿es después? Ah, perfecto perfecto bueno digo entonces para darle empezar a darle cierre a esto un poco la la consulta que es así como genérica y tiene que ver con con algo que ya se habló de alguna manera pero que considero que es importante volver a tocar es ustedes están en el lugar de la industria podríamos decir cada uno privilegiado en lo que ha hecho porque evidentemente lo fueron construyendo pero sería muy importante que para toda la gente que está acá de los cuales muchos son más jóvenes tratar de darle de alguna manera una sugerencia o un consejo un comentario que les pueda ayudar a encontrar un mejor lugar dentro de la industria musical porque no puedo decir ni siquiera la producción no todo el mundo se dedica a la producción musical hay gente que se dedica por ejemplo a ser manager de una banda y que a lo mejor hay managers acá que quieren entender mejor cómo posicionarse pero que todo finalmente depende de lo mismo depende de una industria que nos tiene que poder proveer de entre otras cosas dinero y sustentabilidad entonces dentro del conocimiento que ustedes tienen de lo que es hoy la industria y hacia dónde va cuál sería el comentario o la sugerencia o el consejo que le pueden dar genérico quizás pero como para tratar de enfocar en algún lado que los haga mejores ¿vale? Alejo yo primero te maté no, no voy a decir algo que tal vez hasta suene en algún momento o soberio o antipático pero ahora se va a homenajear al portugués da Silva y bueno todo el mundo lo conoce todo el mundo lo quiere justamente por su trayectoria pero bueno indudablemente él hizo también además de sus méritos profesionales un buen manejo de su carrera en definitiva que tengan en cuenta que ustedes están construyendo un proyecto que son ustedes mismos y cuando yo decía al principio de mi charla que moverse a uno mismo como una marca no tienen que tomarlo desde el punto de vista solo comercial o superficial sino el hecho de que todo lo que uno hace se construye hacia el futuro y entonces bueno que el lado comercial el lado de imagen de hacer negocios es muy importante Julio César tiene una frase que ahora lo matarían si la dijera y es que los dioses para darle la gloria nunca elegían a los humildes es decir hay que empezar a venderse a sí mismo ese sería mi consejo desde los medios y desde la industria o sea hay que trabajar la imagen de uno es importante desde luego es necesaria la cuota de humildad no voy a decir lo contrario pero hay que trabajarse a uno mismo teniendo en cuenta lo que uno transmite a los demás y que los mensajes que uno da le sirvan para después poder hacer cosas buenas lo de los créditos la lucha por los créditos es un ejemplo de eso es decir no es gratuito o sea que te mencionen en Spotify es importante y de la misma manera tenerlo en cuenta cuando uno yo tuve un almuerzo con Gabriela Baroa en Miami antes de los premios Grammy y él me decía que muchos de los músicos que iban a recibir o a participar de los Grammy se perdían en los tragamonedas en las maquinitas en lugar de hacer negocios en la alfombra roja para que después los llamen o los contraten y todo lo demás o sea eso de la parte comercial de moverse a sí mismo es fundamental eso o sea que tu sugerencia o tu consejo sería autogestión en más digamos sea como más representante de sí mismo digamos sí, sí convertirse uno en un representante de sí mismo y cuando sea necesario buscar las alianzas que los vendan si hasta puede haber un manager de ingenieros porque no es decir si uno es un profesional y no le gustan las relaciones sociales tal vez necesite alguien que lo haga por él y hasta un agente de prensa es decir es algo que no se estila pero bueno porque no es decir ahí por supuesto están los más conocidos que los conoce todo el mundo y por algo son conocidos no solo porque hicieron bien su trabajo sino porque se movieron bien muchas veces bueno hay un caso como el de Mario Breuer por ejemplo que está casada con su agente de prensa y le va cada vez mejor o sea claramente o sea que un agente de prensa es importante sin duda sí hay dos teorías con respecto a eso y las dos pueden ser buenas no válidas por un lado están los músicos que dicen yo hago todo porque lo sé hacer porque me gusta remar y porque es lo que hay que hacer en esta época idea con la cual yo coincido pero también hay otra teoría y que está buena que es de músicos que dicen yo me digo a componer canciones porque tengo que salir a resolver yo una reunión de negocios un contacto con la prensa porque tengo que hacer cosas que en realidad no son mi especialidad y porque no las puede hacer otro que debería ser o la compañía o alguien que yo contrate y son dos caminos muy distintos y no necesariamente te va mal por no hacer todas esas cosas pero es importante que alguien lo haga es como un artista que no tiene manager es decir desde luego a un artista le va mal cuando empieza a vender sus propios shows porque se despreocupa de componer las canciones y de tocar bien pero es importante que alguien lo venda porque si no nadie lo va a contratar igual estamos hablando ahora de artistas mainstream que pueden pagar a alguien que lo haga por ellos no es el caso de la mayoría pero la función sigue existiendo desde el principio desde el principio indudablemente al principio lo tiene que hacer el mismo artista o puede ser como siempre el primer manager es siempre un miembro de la banda o el peor de los músicos entonces lo pusieron de manager es decir pero desde el principio tienen que tener en cuenta y me parece para un ingeniero vale perfectamente lo mismo que para un artista esa función existe desde el principio y no hacerla de cara al futuro es un error cuesta caro Gabriel bueno yo me sumo a lo que a lo que dijo Alejo le voy a contar una anécdota que es cierta de verdad no me la estoy inventando para que sea ejemplificativo pero hace menos de dos semanas un grupo que era bastante ignoto y ahora le está yendo muy bien tenía un disco viejo que la compañía discográfica a la que ahora pertenecen estaba muy interesado en sumar a su catálogo le iban a dar unos cuantos pesos por ese disco así tenían toda la discografía completa y cuando lo llevaron se le empezaron a preguntar yo y los otros colegas cuervos que están ahí adentro che tener la autorización de este que toca el bandoneón esta foto quien la sacó este chico que aparece acá en la tapa quien es bueno no tenían nada porque había sido parido ese disco en un momento en que deben haber vendido 200 discos o habrán fabricado lo mínimo por Sadaik y no tenían absolutamente nada la banda creció creció mucho y hoy ese disco la compañía discográfica con la que me toca trabajar no lo pudo comprar no lo pudo comprar porque ellos no lo pueden vender no lo pueden no pueden tomar el riesgo de salir al mercado con eso y había que explicarle a los chicos mirá por ahí a vos no te pasó nada en todo este tiempo pero si lo sacan a multinacional por ahí sí le pasa porque tiene estándares y tiene protocolos que deben estar cumplidos entonces me parece que ese ejemplo puede estar bueno para que de verdad tomen estos modestos consejos en serio y se han ordenado del día uno de la primera canción aunque no los escuche demasiada gente hoy el día de mañana esa primera canción de Garage puede estar buenísima y después un comentario personal medio tal vez un poco desagradable pero por ahí los comentarios así ácidos son útiles yo a veces yo a veces percibo en los músicos o en los artistas en general una tendencia a rendirse a veces culpando al otro al tercero ¿está bien? a Alejo le debe pasar cuando va a alguna compañía ahora ya no pasa tanto pero ha llegado a ver pasacalles diciendo desgraciado grabame el disco como diciendo ¿cómo puede ser que lleve el disco ahí este afo verde no me graba el disco ¿quién se piensa que es? y otra ¿por qué te lo tiene que grabar? y lo mismo con los shows y no puedo tocar acá y aquel no me llama y muchas veces es verdad no digo que no lo sea pero me parece que está bueno cuando uno es artista o cuando yo soy abogado digo ¿por qué no me contrata fulano de tal? bueno trabajar para seguir no rendirse superarse y en lo que me toca a mí de vuelta como abogadito ser prolijo con los papeles que les prometo que les va a ser muy útil bueno está buenísimo ese consejo también ¿no? o sea ser prolijos y nunca pensar que lo que uno hace en chiquitito después no va a crecer porque es el mismo consejo que me dieron a mí cuando hice mi primera producción y me lo dieron ustedes también y me sirvió muchísimo y había una producción audiovisual lo cuento de primera mano porque realmente me sirvió me decían todo lo que aparece en cámara tiene que estar firmado wow todo lo que aparece en cámara y eran cientos de personas y sin embargo eso a la hora de que alguien te compre eso y por suerte te acordaste de la mamá de mi hermano y la mía de todo por supuesto pero después bien me acordé Diego ¿qué tal? sí un poco también es cierto lo que decía Gabriel en el sentido de que uno tiene que preocuparse del primer día de su proyecto y así como aprendemos a tocar la guitarra y estamos horas con una escala o leyendo poesía o letras de canciones para mejorar la acentuación la rima y todo lo que tenga que ver con la producción también tenemos que dedicarle un tiempo para leer por lo menos la síntesis de lo que son los derechos intelectuales porque si bien es cierto que hay muchos músicos a veces resentidos porque firmaron cosas que no tenían que haber firmado tenían que haber leído esos músicos y no firmarlo pero también es cierto que a veces en la necesidad y en la falta de conocimiento uno firma algo que luego se lo hacen cumplir y en ese se lo hacen cumplir la diferencia entre lo que puede llegar a ser una compañía discográfica o un músico que nosotros tenemos una sola vida digo y es lo más importante que tenemos por eso antes de firmar algo tenemos que saber muy bien qué es lo que estamos firmando y lo que no entendemos tenemos que preguntar a personas que tengamos mucha confianza si algo no entendemos y nos lo explican y no lo entendemos algo raro tiene que haber ahí entonces es muy importante antes de firmar algo saber qué es lo que estamos firmando y la única forma es leer formarnos en lo que tiene que ver con legislación no es tan complejo cuando nos quieren hacer creer que es complejo es porque alguien no quiere que sepa que nosotros sepamos lo que hay que saber es bastante simple en realidad mucho más simple que una armonía o armonizar una canción muchísimo más simple por eso es muy importante el conocer después uno puede delegar y está perfecto que uno delegue puede delegar absolutamente todo pero siempre y cuando estemos tranquilos que conocemos lo que estamos delegando y después ponerle esfuerzo trabajo muchísimo trabajo así como también le ponemos muchísimo trabajo en la interpretación hay que ponerle muchísimo trabajo en el resto y otra de las cosas que es muy importante es saber decir que no cuando sentimos que hay que decir que no eso es fundamental no a veces estar condicionado por lo que puede ser algo efímero y que puede legitimarnos en nuestro espacio hasta inclusive más chico y si sentimos que no es por ahí es porque evidentemente no es por ahí los proyectos artísticos se sostienen probablemente en toda una vida y cada vez que nosotros decimos que sí había que decir que no nos saca el único capital que tenemos en esto no son los músicos los técnicos son las ganas las ganas el insistir el insistir el insistir y el insistir evidentemente nosotros nacimos en un país que hay que insistir y la insistencia es un valor digo no es justamente es mejor el riesgo a quedar pesado a retraerse uno y no ser escuchado o creerse que no fue escuchado así que creo que es eso y una cosa que sería muy importante digo en esto de que hay músicos que a veces están resentidos o le echan la culpa a otro es la posibilidad de que ciertos catálogos que hoy en día no están disponibles para el público que el artista que a lo mejor solo pudo hacer dos o tres discos en su vida tenga la posibilidad de ponerlo en circulación porque si bien es cierto que hay un contrato firmado que hace que el productor fonográfico que es el que hizo la inversión y corrió el riesgo tenga la potestad de poder administrarlo también es cierto de que si eso no está puesto en circulación nadie gana sería un gesto muy importante de las compañías discográficas poder lo que no tiene en catálogo darle la oportunidad al músico que lo pueda poner en circulación lo de Music Hall ¿no? en el caso nuestro fue lo de Music Hall haber comprado el catálogo de Music Hall y de ahí se reactivó todo de hecho el instituto le dio una licencia al hijo de papo el hijo de papo hizo un convenio con Sony y hoy en día la sociedad tiene la posibilidad de escuchar esos vinilos en muy buena calidad también hizo lo mismo con Santola con León con los intérpretes principales era algo que estaba en un litigio judicial y en un depósito y hoy en día está la posibilidad de ser adquirido por la gente y escuchado por la gente y que los músicos puedan ganar eso es un gran logro del INAMO realmente sí la verdad que el INAMO viene haciendo un trabajo espectacular y sinceramente una cosa que queremos hacer ahora un poquito como cierre de esto hay unos este hay un material de difusión que nos entrega la gente de Capif que tiene que ver un poco con el libro no sé cómo es el nombre del libro el libro blanco exactamente el libro blanco y que me parece que coincidiendo mucho con lo que decía Diego también hay una cuestión importantísima en esto que es la información estar informados es parte necesaria de poder crecer y de estar mejor dentro de esta industria personalmente lo que yo quería transmitir como parte de esto que cada uno dice y deja es muy sencillo existe un círculo vicioso y existe un círculo virtuoso el círculo vicioso es muy fácil y es el más fácil de entrar y es muy difícil salir y el círculo vicioso implica que si yo estoy haciendo el mismo trabajo hablo desde el lugar de ingeniero productor o lo que fuera pero desde el otro lado del micrófono estoy haciendo el mismo trabajo que alejo pero cobro más barato y lo más probable es que me vayan a llamar a mí porque si es el mismo trabajo seguramente me van a llamar a mí pero ¿qué pasa? con el tiempo los trabajos que me van a llegar a mí son los que tienen menos presupuesto porque lo primero que van a estar mirando los músicos y los productores es ¿quién me cobra más barato? eso se refleja a la larga en una producción más barata una producción que suena peor y donde va a ir mi nombre si lo pensamos en el largo plazo mi nombre va a ir asociado a todas producciones que suenan mal y que van a estar limitadas por el bajo presupuesto y entonces de ese círculo vicioso es muy difícil salir el círculo virtuoso es donde uno dice yo quiero hacer las cosas lo mejor posible aunque sea un poco más caro que algún otro quiero tratar de poder hacer valer eso que yo cobro porque entiendo que tiene que haber una diferencia por lo menos para alguna gente dentro de ese rubro en el que nosotros estamos es difícil hacer valer algo que cuesta más caro pero no es imposible y termina pasando que entonces los que te llaman para trabajar son los que quieren sonar mejor y tu nombre termina asociado a los discos que suenan mejor y que son los que después se hacen más visibles de alguna manera también entonces ese círculo virtuoso también paga no necesariamente instantáneamente pero a la larga sí por eso digo tenganlo presente en esta industria es muy fácil caer en el círculo vicioso porque todo el tiempo estamos pensando cómo hacer para que algo nos cueste menos porque hay poca plata pero finalmente ese círculo en el cual es muy fácil entrar es muy difícil después salir y termina siendo bastante peligroso sobre todo para cosas que no se miden con plata como el buen nombre el prestigio etcétera lo que uno puede tratar de buscar además de ganar dinero yo quería pedir un fuertísimo aplauso para estos tres paralistas gracias gracias aplausos 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 aplausos